A huevos, sí que sí, a huevo Hola mi hermandad, ¿cómo están? Espero que estén de la fregada Ese es el primer directo que hago, ahorita mismo estoy tomado Estuve en el metro, tomé, me prendí en el metro, tomé y llegué al apartamento Y tomé la decisión de que, ¿sabes qué? Quiero hacer un streaming hoy Quiero hacer como lo que hacen de moda Y aquí estamos, ¿qué vamos a jugar hoy? Por lo visto Sonic 3D Blast para la Sega Saturn, Satan, Saturno Que personalmente creo que encuentro mucho mejor versión que la versión de Genesis o de PC Más que nada por los gráficos, la música, que es muy distinta Y voy a jugar con un control de Sega Genesis Vamos a empezar No sé si este juego de consola llegó a México, la Sega Genesis creo que sí llegó Este juego me marió cuando lo jugué en Sega Genesis Que yo lo estaba jugando en directo con ella Y ya está haciendo su tarea Como tenía la pantalla hasta arriba, se cuenta que así Es que era la de Genesis, ese sí maría más por los patrones Entonces yo me estaba mareando Me da risa, no porque me ayudó, sino que... Bueno, no me ayudó Sino porque ella está con su tarea Y yo con un ataque epileptico Es chistoso, a mí me da risa ¿Qué es Anokus? Le apagamos a Anokus para que nos dé drogas Debe ser bien fácil andar hablando Así como ahorita porque es un plano solo Estos me gustan, supone que estos son parte de una beta O un chingo de juegos de la Saturn cancelados de Sonic Poligonal Estos me gustan, me gusta Sonic Air El soundtrack es... Me gusta lo que tiene, me gustan los polígonos Este está bonito, ¿a poco no? Está chiquito, está chistoso Y creo que ya ganamos Uy, ya la tenemos Posiblemente se hace el horario para iniciar stream Siete y media, ocho, empezaríamos Lunes y los jueves Jueves es el día que podría ser estas horas Sonó como música de Dora, güey ¿Será una serie tal vez esto? Sí, definitivamente va a ser una serie ¿Quién me preguntó? Yo me pregunto mis huevos Le dije que sí The way Vamos a guardarlos por mientras Y nos quedan tres pajarillos Pero hay que dormir y todo ese soundtrack A mí me gustó personalmente Y más el de Rusty Rings Tal vez haga un video con Esa canción para mis fotografías Putz, hijos Ya sabía yo, ya sabía yo Pinche madre O algo así como Sonic Adventure De que, ay, no sé Por el anillo y tal Los poderes light Y dash Por el anillo y los zapatos Estoy todo un mamador, güey Porque hasta me salen los pinches nombres Listo No más Ahí está Sería fácil si no fuera por estos controles, güey Ahí está Oh, por si somos una verga bien parada, cabrón Ahí está Me encanta esta rola, güey Soy lo mismo inútil que cae con la misma piedra Bueno, yo que sé Y lo pego Tres veces Soy una lesbiana Nunca puedo agarrar a esta madre, güey ¿Cómo me la puedo agarrar? Ah, hijo de tu madre No, 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 no Ahí está No Ah, qué labia Hija de tu madre No pinches al tomeado, güey No mal Yo ya caí en esas mentiras, güey Lo sabía Vamos a estar aquí todas las horas Si es necesario, cabrón Yo no me rindo Por el momento no Ni siquiera tiene picos de esa madre, güey Tom, madre ¿Qué es la verga? ¿Ey? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora yo me pasé Qué bonito Vamos a tocar la batería Vamos a tocar la batería Vamos a tocar la batería Uy, che, Sonic ¿Cuánto tiempo ya vamos a caer? ¿Qué chico? Sí, 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 sí Ok, ok, ok No la cares, Mats No la cares No, yo realmente quiero Ay, no la ch... Mira, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Ya con otro falta, güey Sé que... Ni bien ni mal Ni bien ni mal Y luego se cae, cabrón Luego se cae No la ch... Ya quiero estar cerrado Uy, güey, cabrón No te regreses, güey Vente Bájese, cabrón Bájese Ahí está, güey Qué chingado te costaba, güey La dueña y reina de mis 15 Tenemos tres frígis Dice, mi chingo, mi madre ¿Cuándo me quedan? Eso, eso Eso, Jorge Eso, Jorge Siete veinte Siete veinte Siete veinte Ay, no, no, no Ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos Eso Mira, güey Somos una... Es todo un gorro guardar en esta... En este emulador Un robot que no puede girar los... Bien los brazos, güey ¿Por qué, güey? Pero... Gracias Gracias, gracias Será mejor que lo dejemos hasta acá Ya después continuaremos Pero por el momento me voy bien servido con esto Así que nada, a ver qué se arma en el futuro Buenas noches Sonido lesbiano Sonido lesbiano